Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión número 12 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 12 del mediodía con dos minutos, damos por iniciada esta sesión. Le pido a mi secretario, por favor, la regidora Mireia, que pase a tomar lista de asistencia. Con su permiso, Presidenta. Karina González Pérez. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Justifica. Ciudadano Francisco Javier Acevedo Saldrete. Justifica. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Cinco de siete. Gracias. Bueno, cinco de siete tenemos coro para las acuerdos que se tomen en esta sesión. Le solicito, por favor, que nos lea el orden del día. Con su permiso, Presidenta. Orden del día, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, solicitud de la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, director de arte y cultura, para que se le pague al escritor Emiliano Rodríguez por la publicidad del municipio impreso en su libro, escritores, filósofos, científicos, médicos, poeta y místicos. Punto número cuatro, solicitud de la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, director de arte y cultura, para aprobar las reglas de operación de la banda sinfónica municipal. Punto número cinco, solicitud de la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, director de arte y cultura, para aprobar las reglas de operación del programa Apoyos Sociales a Personas. Punto número seis, firma de convenio entre este municipio y la Universidad de Guadalajara para lo siguiente, desarrollo de proyectos de investigación, diseñar y organizar cursos, conferencias, simposios, diplomados, programas de formación y actualización, entre otros, que sean de interés y que reporten un beneficio académico, científico y cultural entre ambas partes. Intercambio de publicaciones y otros materiales de interés común, los demás que acuerden las partes para que ejecuten, para la ejecución del convenio. Punto número siete, puntos varios, punto número ocho, clausura. ¿Es cuánto? Muy bien, muchas gracias. Está su consideración en el orden del día, si están de acuerdo, a favor de levantar su mano. Previo a aprobar, presidenta, nada más donde dice Emiliano, es Emilio, nada más para… nada más de corrección de nombre. Ah, sí. Perfecto. Gracias. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano. Gracias, aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Con su permiso. Punto número tres, solicitud de la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, director de Arte y Cultura, para que se le pague al escritor Emilio Rodríguez por la publicidad del municipio impresa en su libro, escritores, filósofos, científicos, médicos, poetas y místicos. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Gracias. Está a su consideración la solicitud de parte de la maestra Leticia de la Mora para realizar el pago al escritor Emilio Rodríguez por la publicidad del municipio impresa en su libro, escritores, filósofos, científicos, médicos, poetas y místicos. Si lo podemos observar, aquí está la portada de su libro, donde viene el logo del municipio y el logo de dirección y arte y culto. Adelante. Nada más, mi pregunta es, ¿tenemos la cantidad que se le está pagando por eso? Son cinco mil pesos. ¿Alguna otra duda? Si están a favor de aprobar el punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad. ¿Podemos seguir con el siguiente punto, por favor? Con su permiso. Punto número cuatro, solicitud de la maestra Carmen Leticia. Carmen Leticia Mora de Anda, director de Arte y Cultura para aprobar las reglas de operación de la Banda Sinfónica Municipal. Es cuanto. Gracias. Previa a esta sesión tuvimos una mesa de trabajo con todos los integrantes de esta comisión, donde se tocaron y se analizaron estas reglas de operación. Esas reglas de operación prácticamente, su objetivo es estimular la educación artística, musical, el compañerismo, la constancia, disciplina y desenvolvimiento artístico de los alumnos de la Escuela Municipal de Música, que por su destacado desempeño, constancia y permanencia forman parte de la Banda Sinfónica Municipal del municipio de Tepatitlán. Entonces, estas reglas de operación es para hacerles una gratificación económica cuando son sus presentaciones. No sé si tienen alguna duda. Yo creo que está claro, ya lo comentamos nada más ahí en el punto, sería reglas de operación para el pago de horas extras, en todo caso, es lo que básicamente se está viendo, ¿verdad? Sí. Porque no se está hablando de la organización en general de la Banda, del trabajo, simplemente es para el pago de las horas extras. Gracias. Muy bien. Entonces, si están de acuerdo con el punto, quedaría como autorización de las reglas de operación para el pago de horas extras de la Banda Sinfónica Municipal con las adecuaciones realizadas en la mesa de trabajo. Muy bien. ¿Alguna otra comentario? Si lo ven a bien, para votar por este punto, a favor de levantar su mano. Gracias. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número cinco. Solicitud de la maestra Leticia Mora de Anda, director de Arte y Cultura, para aprobar las reglas de operación del programa Apoyos Sociales a Personas. ¿Es cuándo? Muy bien. De la misma manera, en la mesa de trabajo se analizó las reglas de operación para Apoyos Sociales a Personas. Esto es cubriendo entre los objetivos que tenemos en la dirección de Arte y Cultura para el apoyo a talentos locales, ya sea culturales, artísticos, o algún tipo de… pues, algo que realicen los chicos, entonces, era para apoyarlos, ya sea económicamente o si es el caso y se cuenta con el recurso materialmente. Igual, en la mesa se realizaron algunas adecuaciones que también se van a cambiar en lo que es las reglas de operación. No sé si tengan alguna duda. Muy bien. Entonces, si lo ven a bien, a favor de manifestar su mano, levantando su mano para aprobar el punto. Gracias. Queda autorizado por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, por favor. Punto número seis. Firma de convenio entre este municipio y la Universidad de Guadalajara para lo siguiente. Desarrollo de proyectos de investigación, diseñar y organizar cursos, conferencias, simposios, diplomados, programas de formación y actualización, entre otros, que sean de interés y que reporten un beneficio académico, científico y cultural entre ambas partes. Intercambio de publicaciones y otros materiales de interés común. Las demás que se acuerden las partes para la ejecución del convenio. Es cuanto. Gracias. De parte de la sindicatura, de manera informativa, nos hacen llegar este convenio. Este convenio se hace anualmente, solamente es darle formalidad y seguimiento a dicho convenio. El presente convenio tiene como objeto establecer las bases y criterios sobre los cuales la universidad y el ayuntamiento realizan acciones conjuntas de colaboración de interés común. Entonces, solamente saldría como acuerdo, porque ya dicho convenio está por parte de la sindicatura. Si lo ven a bien, favor de levantar su mano si están de acuerdo. Gracias, se aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto, secretaria, por favor. Con su permiso, punto número siete, puntos varios. Muy bien, no sé si alguien tenga algún punto vario que tratar. Siguiente punto, por favor. Punto número ocho, clausura. Muy bien, siendo las doce con doce minutos de la tarde, damos por clausurada la sesión número doce de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias por acompañarnos, que pasen excelente tarde. Buenas tardes. Gracias.